Hemos aprobado en el Pleno las nuevas tarifas del agua, que supone la congelación de la tarifa del agua para uso doméstico y la creación de dos nuevas tarifas para que los hoteles paguen un 10% menos y los restaurantes, bares y comercios reduzcan su factura en un 20%. Hasta ahora solo existían dos tipos de tarifas en Cartagena, la industrial y la doméstica, y toda la hostelería y los hoteles pagaban como particulares, con tramos que penalizan el exceso de consumo. No es justo que un hotel que necesita más agua que una familia pague precios pensados para consumos excesivos. A partir de ahora habrá una tarifa exclusiva para hoteles, con un solo tramo, y otra para hosteleros y comercios, con dos tramos de consumo. Calculamos un 10% de ahorro para hoteles y un 20% para la hostelería y el comercio. Por otra parte, la congelación de precios supone que los cartageneros pagarán un 15% menos que hace diez años, porque se mantiene la reducción de tarifas que se produjo en 2018 con la incorporación al Servicio Municipal del Suministro Resol. Solo se actualizarán tarifas a grandes consumos de particulares y la industria, que llevan diez años con precios congelados. En las tarifas de alcantarillado también se introducen novedades para fomentar la depuración de los vertidos. La tarifa será más cara para los vertidos con más contaminantes, que generan más gastos en el mantenimiento en las redes y sistemas de depuración. Las nuevas tarifas van acompañadas de un compromiso de 10 millones de euros para inversiones en infraestructuras de agua y alcantarillado y cerca de medio millón para el Fondo Social del Agua. Todas estas novedades se aplicarán en el último bimestre del año y se cumplirá así con el compromiso de este Gobierno de crear tarifas más justas para los sectores económicos más castigados por la crisis y garantizar la estabilidad del consumo doméstico. ¡Gracias!